y te cae hasta mal pero no importa pero le haces así lo vi lo pasa no pero la pero problema que yo no te vendo yo hablo con la gente entonces es porque si yo me pongo que están perdiendo está entonces peleo y fuego y la gente es como un reality show y dejo que esto se caliente el viste que es un lobo viste que es un lobo que se quiere valerse que ya vale sube la letra el gal ya viste que es un lobo él es un tipo caprichoso entonces llévatelo pero eso me da pinta ya 8500 yo trato el vídeo a un premio es el canto 76 juniors a mí de a un premio 380 me de 8500 mil van financiar 7500 y son 32 cuotas 32 meses de 380 tiene para comprar para rentar son 200 a la semana 500 depósitos en las dos maneras tienes que adicionar un seguro dame a ver como esto para que no las dos maneras puede ser básico en seguro pero bueno solo dame para que los teléfonos no cojan no se caliente me voy a poner un poquito sombra me voy a decir que no traes de dinero no 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 estoy pensando en las dos opciones me voy a dar a mala compra pero esa es la que es porque si siempre me lo puedes entregar y nunca va a perder crédito ya no lo quiero más te lo traigo es como si le ha rentado por eso le digo que la gente que me ha rentado me hace así me lo cambia los seis meses para por otro malito por el que le gustó cuando empezó a hacerse una muestra viniendo de vez en cuando a ver que llegó pero que tú dejas siempre otro se va a llevar otro esperando otro esperando igual entonces son 200 por cambio y vuelves a empezar aquí o uno que te llame porque yo busco financiera para que me compren ese negocio pero yo respondo por ello trabajamos en conjunto porque yo no tengo dinero para para darle caso a tanta gente yo busco el apoyo de otros de gente mía que tenga este trabajo conmigo tuve la oro tuve la oro tuve la vez que venga si lo voy a hacer el futuro en el que renta carlos que me importa a mí que tu renta carlos y yo lo quiero de dos formas es que yo con esto si acabo con la gente porque de todas formas son tanta gente porque yo tengo caros rentados que ahora cuando venga ahorita la olla la voy a decir porque haré y le dijo él se cree que tiene muchos caros rentados y no tiene muchos caros rentados los pasó toda venta le voy a preguntar cuántos carros tengo rentados para ver si vamos lo puedes sacar no sabes son cien típicos el dinero que está entrando no es suficiente bueno si eso alguien no es de nosotros quien te lo dio ah entonces pero donde de aquí que le digo que había frente no se puede parquear eso ahí mira cómo se lleva eso ahorita me llama la guardia pero estoy tratando de darle carro a todo el mundo lo más rápido posible para que saquen carro porque no me ayudan mira y por qué no me ayudan y sacamos carro para ir para la ciudad un poco corolla un poco cosa no sé dios entonces únicamente mira comprar un en un carrito para ir a la esquina para que a lo haya y virar en un eléctrico es compramos un carrito eléctrico para parquear a la orilla de la iglesia el parquear los carros y traerle al cliente para acá no pero un un híbrido sería bonito no hay en marketplace vale para de miles a un carrito de golf para guira va a ver a para movernos en la zona mamá para buscar para que para nosotros lo parqueamos más adelante del mismo cliente vamos pero siempre hay que tener espacio aquí y el señor la que viene es que viene una gente con 20 gente es que anda con los chamacos que están probando el barrito que están intentando que van mando un rentacaleo inventando en vez de hablar claro como quieras tengo a coger hay que tener tanto porque está y el otro de la pastilla también viene a esta hora es por la noche a ver carro de la subasta ahora no se puede sentar la computadora nunca a las cinco y media ahí no hay nadie no se va a sentar está aquí por gusto ahora se lo voy a decir y el fregador no vino más y nadie tiene el teléfono de él falta cariño hacer yo estoy pensando en armar un fregador yo no es un banco el problema que hay que independizar a la gente ahora porque porque a ver dónde está aquí la gente quiere ganar sin trabajar con este equipo que yo no le puse mi precio yo le dije cuando te debía es como la falta de atención y con trabajo y con trabajo pero la gente la gente no trabaja a ver es que si tiene una pincha un ejemplo extra buena viene aquí por las mañanas tengo una madera cuando me gusta aquí porque se poniendo de vida y te desearán cuatro y cinco barrios ya por las 3 es menor a la o tempranito en la mañana que te digo en la mañana y hacer tres cargos cuando cuando bueno esperar cuando ver la casa del lado que el lado de la pata son palos bajo las manos claro que es un palo nada que te pongas ahí no se va a manos ya o que está abajo de la sombra de la utero no se va a manos lo que pasa es que lo matan ahí, estaba frenando ahí y es ahí, el día entero ahí, cuando sale ahí, sale matado. Sí, pero la casa al lado lo que hay es que cogerlo. No, ya es el día primero. ¿Ya? Ya, ya. Ah, no, ya. Es el día primero. Es el día primero. Fíjate que no están diciendo nada ahora porque estoy metiendo a la gente. Sí. Y no veo que están diciendo nada. Yo vi un cartel de renta ahí y fui ahí, pero ya rentaron ya. ¿Una casa? ¿Eh? ¿Una casa? Sí. ¿Una serie? Qué bueno. Bueno, ya la rentaron ya. Pero tú buscas un realtor, eso no es así, men. Tú buscas un realtor y te buscas en toda la zona. A lo mejor estás rentándolo al lado y tú no lo sabes. Aquí cada uno, el electricista, el electricista, el realtor real. ¿Quién eres tú para buscar casa? No, chicos. Tenías cartelas fuera. Pero no funciona así. Son cosas viejas. De gente... El realtor no te cobra nada a ti. El realtor le cobra a los que te hayan presentado. A la hora de pensar que te va a cobrar a ti. Eso no me agradable. ¿Qué es el Marquelito? Marquelito hoy tenía que hacer algo, algo hoy, una prueba o algo de algo hoy. Ah, ya. Era, él tenía algo, o un turno médico o algo. Ah, sí, ah, que muevan los carros. Muevan los carros la gente. Hay que decirle a la gente que muevan los carros. Cógele el número a la gente. Sergio, buen pará, que el hombre está aquí. Mira, mueve, tanquea hasta al frente. Mira, Sergio. ¿A dónde más? Que vaya, está pasando ahí a la... eso. Porque el negrito está dando bateo ahí. Sí. 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 Y mira cuánta gente. Ningún carro eso es de nadie. Es de nosotros. Y ya todo el mundo ha cogido, pues. Mire, Michael. Dime. ¿Dónde está el otro? ¿Ya está vendido? Ahí le voy a poner a esto. No, no, pero tienes que llevártelo. No, pero voy a traer la plata en el casco que... Se lo tengo y se lo pasa con tarjeta. ¿Pasa la con tarjeta? Son 140 más. Yo tengo un poco de recursos. Ya vengo. Ya está listo. Ya está listo. ¡Paf! Pero es que no tengo parqueo, Hacere. Ah, mira. Parquealo. Yo, Hacere, ¿cómo hago, man? En la frente mismo. Ah, ya. Dale, parquealo al frente. Parquealo al frente. Este tiene las llaves. Dale, dile a él que lo parquee el mismo. Dale. Y dame, cogele el nombre del carro. Mira que esa salida. En la salida. Salió. ¿Tú no notaste el teléfono aquí o no? Sí, que el 954. ¿Tú no notaste el teléfono aquí o no? Sí, que el 954. El 954. Ah, el 954. Ajá. Ay, a mí me falta el carro que salga. Ayúdame ahí, Juniel. Pues enséñalo ahí, para dejarlo al frente, para que haya menos carro. Acá, el mismo parqueo donde se la llave. Ajá. Que te dé la llave ya. Pero ya se fue uno, viste, Juniel. Ya se fue uno. Ahora se empiezan a ir. Hoy se van, tú verás. Hoy se van cinco. Conmigo aquí afuera se van cinco hoy. Buen día, hermano. Hola. Oye, vení a verte a ver si podemos hacer un negocio aquí, un negocio por la Suburba. ¿Qué es la Suburba? La que tenemos pintando allá. Ah, sí. Ojo.